Yo estudiaba veterinaria en otra ciudad y tenía que bajar mucho a mi ciudad de origen para temas médicos, citas, recogida de medicación, eso me consideraba faltar mucho a clase. En los momentos en los que tenía que bajar a Madrid por entrar en brote leve o por ir a recoger medicación o pruebas como endoscopias, colonoscopias, me habría venido muy bien tener una baja médica en la que poder recuperarme y más tarde reincorporarme con mis compañeros y recuperar el ritmo de las clases de día a día. A mí personalmente me afectaba mucho el tema de ir continuamente al servicio. Yo sabía que a lo mejor no me estaban mirando pero yo me sentía observada porque mis profesores me daban permiso para salir pero yo a lo mejor durante una clase salía diez veces y volvía a entrar y salir y entrar y salir. El acúmulo de situaciones, citas médicas, estudios, trabajos grupales que tenía que hacer, ir a la recogida de medicación, los días que después no me encontraba muy bien por la medicación. Llegó un punto que yo no sabía si dejar la carrera, seguir la carrera o qué hacer con mi vida. Por todo ello me habría encantado terminar los estudios, me habría encantado... A mí me apasionan los animales y quiero dedicarme toda la vida a los animales pero no podía seguir con ese ritmo, no tenía adaptaciones, no tenía recursos para poder continuar. Tuve que dejarlo, volví a mi ciudad de origen, a Madrid y he reorientado mis estudios. Ahora estoy haciendo algo que me sigue encantando, que tiene que ver con los animales. Estoy estudiando auxiliar de veterinaria pero llevo un ritmo más tranquilo y con más adaptaciones para seguir el ritmo. A mí me habría ayudado muchísimo tener una baja estudiantil con la que me pudiesen asegurar el hueco en la carrera para una vez me hubiese recuperado poder reincorporarme al curso pero no pudo ser y lo tuve que dejar y reorientarme totalmente. Yo pude acceder a veterinaria con el cupo de discapacidad pero tuve que dejarlo al entrar en brote, volver a Madrid y una vez que me quise reincorporar no pude tener acceso porque ya no tenía la discapacidad.